Hola amigos, bienvenidos a este primer programa de Entretiempo. Como verán, nos encontramos a las afueras del mítico Estadio Nacional, un lugar donde nos ha permitido tener muchas alegrías ligadas al fútbol. Claro, el fútbol, la única medicina que permite unir a un país, pero lamentablemente a través de ello también podemos camuflar otras necesidades que necesita el país. Es por ello que en esta primera edición te mostraremos las similitudes que hubieron en dos procesos. ¿Qué cosas hubieron en común en México 70 y Rusia 2018, más allá de lo deportivo, el aspecto social, el aspecto político de nuestro país en instancias similares? ¿Quieres saber más? Acompáñanos a verlo, solo aquí, por Entretiempo.